Buenas noches señores, estoy por aquí para hacer un video de reflexión acerca de lo que opino yo de la gente que está en el exterior. Venezolanos que se han ido del país por la situación actual donde nos encontramos. Son personas que se empezaron a ir del país aproximadamente en 2014 para acá en 2013, cuando empezó la crisis desde, más que todo desde el gobierno de Maduro para acá. Esta crisis que implica desde la destrucción del aparato productivo, empresas que se han ido del país, empresas que han sido expropiadas, cada día tenemos menos producción y por eso la inflación que tenemos actualmente. Que bueno, que ha provocado que mucha gente que se esté yendo del país, más que todo para países como Colombia, Perú, Chile, que son los más cercanos, Ecuador, y también otros países que no son tan cercanos, pero también tienen bastante venezolanos como Argentina, España, Estados Unidos. Y bueno, el tema que tengo ahorita es que debo criticar de algunas personas que se van a esos países. Entonces se van como que se van del país, supuestamente por la necesidad, y entonces pareciera que fuera otra cosa, porque yo los veo muy, en el sentido, yo pienso que yo, sale mucha gente que sale grabando videos desde Brasil, de Argentina, de Chile, de varios países. Pero yo pienso que, o sea, en vez de dedicar ese tiempo para, mira, yo a veces escribo cosas en las redes, denunciando, yo vivo en Venezuela, y denuncio, y de repente a veces se me está, de repente, no lo hago como antes, porque resulta que ahorita está más difícil, ya hay más control, y de repente uno a veces teme, pues, teme por su integridad, por su vida, por su libertad, y no es fácil, porque uno tiene familia, toda esa cosa. Pero yo critico mucho a esas personas que se van del país, que eligieron, no voy a criticar, porque todos casos distintos, pero en un grueso, parte de esa gente que se ha ido del país, eligieron el camino fácil, se van del país, nunca protestaron, nunca fueron a una convocatoria del 2017, que fue nuestro año fuerte de protesta, se fueron del país, no, noticia, no todo, cada caso es independiente. Pero, ok, te vas del país, entonces te ponen a hacer unos videos ridículos de cómo es la vida en Argentina, cómo es la comida en Argentina, cómo es la comida en Chile, cómo es ir para un centro comercial en Perú, cómo es ir para un centro comercial en Colombia. Señores, en el momento que está Venezuela, me parece que eso es totalmente fuera de lugar, señor. Eso es prácticamente una ridícula, eso es una estupidez. Yo me voy a ir para Argentina, para hacer un video de cómo hablan los argentinos, de cómo pronuncia la S en los argentinos, cómo pronuncia la R, o sea, que más o menos, que no entiendo. Entonces, que un día diferente en el parque de Buenos Aires, y aparece un obelisco, una ridiculez, un poco de mujer haciendo ridícula y estupidez, hombres también. Bien, entonces, oye, mira, yo no digo que no lo hagan, pero, coño, dedica tus redes sociales a denunciar, aprovecha que estás afuera y no te van a meter preso. Denuncia a ese, coño, madre, maduro, esa basura, ese gobierno, es el peor gobierno de la historia. Entonces, o sea, ¿qué te cuesta hacer eso por tu país? Grábate, ok, grábate un video ahí en Buenos Aires, en el obelisco de Buenos Aires, en el obelisco de, qué sé yo, de La Plata. Coño, qué bonito el obelisco de La Plata. Compara el acento venezolano con el acento peruano, o el acento ecuatoriano, el acento, está bien, has tu video así, pero también le dedico un tiempo a Venezuela, le dedico un tiempo a, 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 si nosotros toditos bombardeáramos por las redes al gobierno. Yo creo que fuera un peso más determinante que, 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 que más, que, que parase ahí en la esquina, en la esquina del barrio, de la organización, donde diga, a quemar un caucho y a tranco una calle. Porque nosotros salimos a la calle en el 2017, y, 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 y te digo, lo que salían en sí, el grueso que salía, era como el 2% de la población, pero los que nos apoyan desde los carros, si tú pones a sumar a todos ellos, yo creo que podía pasar hasta más del 50% de la población. O sea, cada quien tenía su forma de protestar, de repente tú ibas en tu carro, pero te daba miedo, bájate, porque el miedo es entendible, no vamos a decir que no, pero te tocabas una corneta, te saludabas, o sea, de repente yo bajaba unos camburos y se los daba a los chamos, los resistencias, los que estaban ahí apoyando la cuestión, y eso es algo. O de repente bajaba un ratico, o, coño, bájate un ratico del carro para que apoye, ahora se bajaba, cualquier cosa se hacía. Y eso es importante. Y yo no voy a decir que todo, claro, yo, yo, yo conozco unos taragallos, unos viejos, que tienen 20 años, hombres fuertes, robustos y toda vaina, que le dicen que le da miedo ir para las marchas, pero yo veía bastantes personas en sillas de ruedas, viejitos, ancianos de 90 años en la concentración. Pero con todo día eso no lo critico, el que no iba porque le da miedo, bueno, usted lo respeta. Pero entonces se van del país, porque la situación está mala, y van para allá a tirar físico. Y en muchos casos a poner mal el nombre venezolano, porque van para allá, entonces a un lase del otro, que el otro es indio, que el otro es negro. Entonces, el no todo, pero un grupo. Entonces, ese es otro, bueno, ese es otro tema. Bueno, de verdad que yo me voy a dedicar al tema que estoy hablando ahorita, que es la cuestión de eso, pues, de la gente que se va para allá a hacer sus youtubers, o sea, están fuera de lugar, porque Venezuela no tapa esa... Venezuela, coño, existe, tú eres venezolano, y Venezuela está viviendo esta situación inédita en los últimos tiempos, nunca había pasado, una crisis tremenda, gente muriéndose de hambre. Entonces tú estás por ahí, en otro país, tirando físico, haciendo videos ridículos. Coño, vamos a tener un poquito de... de... prudencia. Y, coño, de vez en cuando, cuando hagan sus deditos, sus cuestiones ahí de tirando físico, hagan sus deditos también de protesta. Enciendan esas redes, insulten a esos coño madre por el Twitter, por el Facebook. Mala leche. Ustedes lo pueden hacer más que uno. Sin embargo, eso no lo hace. Y uno está regando el pellejo aquí, porque uno tiene familia, uno tiene... Entonces, bueno, le dejo esto, espero que nadie se sienta ofendido. Recuerden, no estoy generalizando. Yo no estoy diciendo que todo el que se va es malo. Yo no estoy diciendo que el todo, que el que no estuvo en la protesta es malo. Cada quien tiene su forma de expresar lo que siente y cada quien tiene su manera de ser. Pero... Más allá de esto, de igual manera, pienso que el video es bastante reflexivo. Espero que, bueno, lo tomen en cuenta y analicen lo que estoy diciendo.